¡Muy buenas, buenas! Soy GandaZero13 y estamos aquí en el octavo episodio ya de Hack Slash Mine. Estamos en la manorra esta subterránea. He tapado esto para que no... ¿ya lo ves? Ya vienen, ya vienen. He tapado eso para que no viniera nadie y están aquí los slime viniendo. He estado investigando un poco sobre el mod y... Las manorras, por ejemplo, ya esta que me ha aparecido aquí es de nivel 2, pero según dicen, puede haber manorras de muchos más niveles que nivel 2. Vamos, que te puedes encontrar con una manorra de nivel... el cupón. O de nivel como este, nivel 2. Oh, daño de naturaleza, como me gusta. ¡Hala, qué es eso! ¡Pues... ¡Mini Slime, corre, chicos! Como sabéis, lo estuve diciendo ya en varios vídeos, esta serie va a durar... En un momento voy a ver esto, ¿qué es? ¡The Browning Maker! Bueno, pues... Vamos a ponerlo aquí. Es una especie de arma, pero que te quita un daño sobrehumano, vamos. Voy a aplicar esto antes de que salgan más bichos. Vamos a seguir camino mientras que explico un poco. Como dije, duraría la serie hasta que fuese a... ¡Pringa! ¡Mierda! ¡Fail! ¡Atrás, atrás, bicho, bicho! ¡Váis, vais, vais! ¡Uf! Bueno, como dije, duraría la serie hasta que... ¡Oh, miradles qué bonitos! Hasta que fuese a esta manorra por la torre. Si veo que esta manorra se... ¡Oh, de cuántos bichos, no! Si veo que esta manorra se alarga demasiado, pues... Eh... Lo que haré será terminar ya con esta manorra. La torre... No vais a perdonar, pero ya la estoy investigando. La he investigado en otro... A ver... Tiene que quedar ya poco, tiene que quedar poco. La estoy investigando en uno que tengo yo, un creativo. Eh... Porque... Sí, porque... Quería saber lo que había... ¡Uff! Bueno, no, 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 no. A ver... Paciencia. Estamos aquí muy... Vamos, estoy hablando, estoy jugando, estoy matando mucho y muchísimo a la vez. Y no me coordino. Ya empieza lo difícil de la manorra, supongo que queda de la poco. A ver, vamos a... Vamos a centrarnos. La... La torre la está probando en... En creativo, en otro servidor que tengo ya aparte, para ver un poco cosas del mod. Y por lo visto no tiene nada nuevo. Es exactamente igual. Es lo único que en vez de bajar para abajo como estoy aquí, sube para arriba. ¿Qué es... slime que tengo aquí? A ver... Voy a picar esto lo primero, pringado. ¡Eh, eh, lagada! Te he picado. Y ahora... A ocuparse del slime. Ahí fue el... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mia! ¡Mia! Vale. La verdad es que estas varas son una bendita maravilla. ¡Eh! ¡Un anillo! ¡Ha caído un anillo! Me voy a poner una antorcha por si no estáis viendo. Mirarle... ¡Excelta! Mira. Ya llevo dos anillos. Soy un anillo. ¡Alturrón! Ya tiene que quedar poquísimo. Creo que este nivel es... ¡Ugh! ¡Casi me mato! Vale, vale. Nota mental. Fíjase más en lo que hago. Creo que este es el penúltimo nivel. Cada vez, si os fijáis, va complicándose más tanto... ...la construcción como... ¡Ahí! Tanto la construcción como... ...como las trampas y los bichos. O sea, la de la yema ha costado bastante. Una super coraza aquí tochetá. Voy a equipármela. Tengo aquí la de oro, pero la otra me da muchos atributos. O al menos esa fraiente. ¿Y estos pantalones? Igual, y me están atacando y he tirado algo para el suelo. ¿Me cago en diez? ¡Hala! A ver... La coraza puesta. Y aquí no hay nada más, ¿verdad? Lanza, pico... Hueso... Vale, estabas ahí, machote. ¿De dónde están saliendo bichos estos? Debería haber un respawn por aquí. Vale, vale, están saliendo de ahí. No me inspira nada de confianza a estar aquí, así que voy a pasar rápidamente. Voy a quemar esto. ¡Uf! ¡Cuántos pepiñajos! Voy a picarlo rápido. Perfecto. Vamos a matar a estos. He cogido otra barra. A ver... ¡Joder! Ya tengo nuevo arco, se fuera. Me cago en diez. A ver... Fileball, este ya le tengo, es el primero que me venía. Ya está, ya se ha terminado la malmorra. Bueno, pues este nivel último no ha sido muy difícil. La verdad es que están muy entretenidas. Voy a suicidarme a otra paciente y no tener que comeros todo este... toda la vuelta. Así que voy a clavar aquí. Así que voy a clavar aquí y voy a morir narrando por la lava. Me voy a picar esto. Y nada, vamos a ir ahora por la torre. Tengo bastante material, tengo sobre todo oro. No he conseguido diamante pero... Bueno, ya está. Respawn. Tengo nivel cinco, voy a poner nuevas cosas. Pero bueno, el diamante tampoco espero que sea muy necesario. Está también buscando en internet y creo que no hay más habilidades. Por lo menos no las he encontrado. Voy a aumentar un poco más la fuerza... Y la vida. Y veamos. Estoy armando hasta las pelotas. Voy a dejar aquí objetos. A ver. Túnica esta. Antorcha no me da. Hace unas cuantas antorchas. Que algo es mejor. Yo creo que... A ver. 10% de ataque. 20% de velocidad de ataque. Yo voy a dejar este. Voy a dejar estas cositas. La colaza también. Eh, la flecha no. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fuera, fuera... No, esto me lo lleva para hacer un poco el pirómano. Me... Me inventa la curiosidad. ¿Se podrán craftear capas? Se deberían poder craftear, pero claro, ¿cómo? La verdad es que no tengo ni idea. Eso no lo he mirado. Estaba buscando otras cosas y lo de las capas no... No me he fijado. Voy a hacerme unos cuantos palitroques. Y hacerme antorchas. Y dale. Por eso voy que chuto. Vámonos a la torre. ¿Qué opinas, vaca? ¿Debo ir a la torre? ¿Qué arma más rara es esta? ¡Ah! ¡Muere vaca! ¡Vaca de nivel 1! ¡Ah! ¡Vaca muerta! Voy a hacerme un bote. Porque cruzar todo eso a nado va a ser un poco fallo. Al final la casa, tanto construida que me tiré... Porque como aquí no tengo el tool made in itens, porque no me funciona, como veis, lo doy al lado y no me aprece. No lo... Bueno, la verdad es que ni lo he probado a poner. Pues... No sé si puedo ponerlo y no me puedo poner los objetos yo. Y para construir la casa tuve que construir todas las cosas por mí mismo. En el momento, claro. Si no me hubiese puesto el tool made in itens, click, click y vale. Ya tengo la casa construida. Y me da pena no haberlo usado. Pero bueno. Está para allá la torre, ¿no? Vamos a ir en el barco. ¡Vamos, barquito! ¡Blu, blu, 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 blu! Si os fijáis, ya lo he dicho varias veces. Arriba a la derecha aparecen las zonas deslimitadas, ¿no? Está también investigando sobre eso. Dependiendo de la zona, hay bichos de más nivel, de menos nivel. Hay más tipos de un bicho, menos tipos de un bicho. El desierto en el que yo entré no es que porque sea desierto haya más bichos. Sino porque es una zona de mucha concurrencia. Esta supongo que también lo será porque si veis hay aquí pollos, raptos... ...los bichos esos de cola y de las serpientes esas. Mira, ahí tenemos a un mago. Me los encontré al principio del juego. Pero como me daban miedito... ...no hice nada. ¡Uf! O sea que esta va a ser una torre de mago. ¡Bien, perfecto! Voy a probar el arco este, a ver. No tengo fuerza para disparar esto. También está mirando sobre eso. Hay una de las razas, de las clases, que es arquero. Y claro, con el arquero tendré más fuerza para lanzar estas cosas. Ahora yo si me hago, por ejemplo, esto no se me gasta. Tengo... ...que ha sido ese ruido. Voy a bajar el sonido de este un poco. ¡Bien! Ratita, ratita. ¡Joder! ¡Avalerá la vaca, joe! Menos de la concurrencia, ¿no? Mirad. Fijaros bien. Bueno, aparte de los bichos estos... ...está. La torre está aquí. La mazmorra está de tierra. La otra torre ahí, que por cierto, vamos a ver que hay en otra torre. ¡Uf! ¡Uf! Este es un raptor... Este es jefazo, si os fijáis, tiene el hombro en rojo. Me está pegando una ratita. Y está en fallar. ¡Muere, muere! ¡Wua! Le voy a dar con las tijeras. ¡Tijereta! ¡Tijereta! ¡Muere, muere! ¡Muere una vara! Tengo dos varas. ¡Joder! Aquí pasa ahí todos los slime. Cuando termine el... ¿Eso es un pollo bueno? ¿No me he encontrado con un pollo bueno hasta ahora? Sí, le fallo. ¡Dame carne pollo! ¡O plumas o algo! Bueno, el pollo es más fuerte que todos los bichos he encontrado anteriormente. Pero bueno. Voy a... Cuando termine la serie, antes de terminarla, os enseñaré cada clase y las habilidades. Sobre todo porque yo también tengo ganas de verla. He visto algunas y no las he visto todas. Un cerdo. ¡Estamos de cerdos! A ver, voy a iluminar esto aquí. Pues parece difícil eso. Estaba muy lleno de bichos. ¡Joder! No sé, al final no voy a poner en este capítulo a empezar la... Las más modas, pues. Esta es de nivel 1. Porque los bichos son de nivel 1, así que de esta voy a pasar. Voy a ver si esa es de más nivel y vamos a por esa. Fijaos, fijaos en el minimapa. Está lleno de puntos rojos. Es un puntazo que hayan puesto en minimapa. La verdad es que el mod está muy bien hecho. Falta pulirle algunas cosas, como por ejemplo, que no puedas tomar carne, cosas así. Pero por lo general está... Está muy bien hecho. A mí me ha encantado. Chicos, estoy enamorado. Uff, empezamos ya con un boss. ¿Con dos bosses? No, no. ¡Hala, mírate, colorines! Pues, al parecer va a ser difícil entrar... Aquí voy a empezar a darle... Quizá ya... ¡Hala, hala, hala, no os escapéis, bichos! Dentro, dentro, dentro. Uff, me trata con... Voy a hacer... Rayito. A ver, matar a estos. Rayito dentro. Y mientras tanto... Vale, 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 vale. He conseguido un casco. Si tiene hechizos, quizá me lo ponga, porque... Fusrotab. Vale. Voy a lanzar muchos de estos. Oh, me ha tocado una super vara. O eran... No sé, una... Este resiste, este resiste. Resiste a mis bolas de fuego. No, pero a estas no. A las otras. La parte buena de esta bola de fuego es que a lo mejor las resisten. Sí, resisten el golpe. Pero les hace daño de naturaleza. Como veis aparece un punto azul. Uy, morado. Y les hace daño de naturaleza. Joder, no estoy haciendo nada. Porque ahora se regeneran. Voy a matar al boss este. Y la voy a matar con las tijeras que le hacen más daño. Vamos, muere boss. Bueno, ya se hacen... Ahora se hacen miles de bosses aquí. Ah, no. Son pequeños con los manos. Vale, bien, bien, bien. Perfecto. Me están aquí haciendo un bug aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Concentración. Esto va a estar chungo, ¿eh? Va a estar chungo porque... Primer nivel y ya esto... No me imagino a los demás. Va a hacer para allá dentro un fútbol, ¿ah? No está pequeño. Vale, a ver. Esto voy a tener que planificarlo. Yo creo que voy a terminar aquí el capítulo y... En el siguiente vídeo terminamos la torre, empezamos y en un par de capítulos más... Adiós serie. Esperemos, claro. A lo mejor resulta que entro aquí al... A la primera sala y esto es inmenso. O resulta que hay algo mucho más... Interesante por descubrir. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, favoritos. Yo me quedo aquí matando un poco a estos bichos. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!